¡Vamos! ¡Solo bromeaba! ¿Y ustedes eso sabían? ¿Institucía de criminales de militares? ¡Son los cascos y los monumentos! ¡Fue comiquísimo, ¿verdad? ¡Los destruiré a todos! Mindy, debo admitir que tenías razón. Tu compasión por estas criaturas marinas es admirable. Sin ellas nunca habría vuelto a ver mi adorada corona. Creo que algún día serás una gran monarca de los mares. ¡Vamos a casa! Papá, ¿no te olvidas de algo? ¡Ah, qué! ¡Oh, sí, sí! Don Cangrejo, olvidé descongelarte. ¿Qué es esto? ¡Uy! Creo que lo tenía puesto en convertir a niño de verdad. ¡Yo sí! ¡Oh, lamento haberte congelado, Don Cangrejo! Y te diré que eres muy afortunado al tener como empleado a un jovencito tan valiente, leal y heroico. ¿Dónde está él? ¡Aquí arriba! ¡Yo te bajo! Ve, Don Cangrejo, abraza. ¡Oh, muchacho! Lamento haber dudado de ti. Es un error que no cometeré más. ¡Oh, Don Cangrejo, está perdonado! ¡Pobre esponja! Voy a hacer algo que debí haber hecho desde hace seis días. ¡Señor Calamardo, pase el frente, por favor! Creo que todos sabemos quién merece usar la insignia requerente. No podría estar más de acuerdo, señor. ¡Horra, probad esponja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Espera todos un segundo. Antes hay algo que necesito decir, pero no sé cómo expresarlo. Creo que ya sé lo que es. Después de hacerte en ese viaje que cambió tu vida, ahora comprendes que no quieres lo que creías que querías. Y que lo que realmente querías, estuvo dentro de ti todo el tiempo. ¿Estás loco? ¡Yo no iba a decirte que tienes baja la crematera! ¡Gerete! ¡Este es el mejor día de toda mi vida! ¡Gerete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.